Con José Manuel Junior, campanero, ahí va Andele para mi amigo Jorge Tello y su club Estrellas del Ritmo Y también para Club Pajarito y sus estrellas ¡Aquí va! ¡Súper Pajarito! ¡Aquí va! No me andes con la campana, que yo soy el campanero Que no me andes con la campana, que yo soy el campanero Camparampa, campanero, camparanti Sí, camparampa, campanero, camparanti Camarampa, campanero, camparanti Y ahora viene el campanero Con su campana Para gozar Mariana El campanero de José Mangual Jr. ¡Umpale, upale! ¡Tello! Para mi amigo Jorge Tello, Tello Con la campana del timbal Y la del bombocero En unión se armoniza El ator de campanero Para la gente de Bajos de Coronado Y la señora de los callejones Señora que regala besos ¡Oh! ¡Oh! Estoy contento este Carlitos Lofadilla 103 Lo que pasa es que me clavo Me purga no encontrar las canciones Hijo ¡Hijo de mi madre! ¡Hijo de mi madre! ¡Va! ¡Anemigo Isidro! ¡Rolló! ¡Camparampa! ¡Hasta el ombligo del mundo! ¡Camparampa! 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 ¡Campar被lo! ¡Camparampa! ¡Camparagua! Camparamba, campanero, camparantí Camparamba, campanero, camparantí Cuando yo suelto mi bongo y agarro la campana Piticón, 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 bongón, piticón Campana, vamos a San Mariana Camparamba, campanero, camparantí Camparamba, campanero, camparantí Camparamba, campanero, camparantí Camparamba, mi campanero, goza mi campana Camparamba, campanero, camparantí Que goza mi campana Camparamba, campanero, camparantí Camparamba, campanero, camparantí Camparampan, campanero, camparantí, camparampan, campanero, camparantí. Camparampan, campanero, camparantí, camparampan, campanero, camparantí. Camparampan, campanero, camparantí, camparampan, campanero, camparantí. Y con esta se despide el sabroso campanero. Pon, 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 pon. Puesto a que no vienes, Carlitos, bobadilla. Puesto a que si te dice tu tóxica no vayas, no vas a venir. No conozco a las tóxicas, güey, neta. Y si tu tóxica te dice no, no vas, ya te chingaste, ¿ok? Así es de que, bueno, lo siento, Carlitos, pero pues, ¿qué te digo? Las tóxicas son tóxicas, ¿ok? Todavía vive el... Ha 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 ha